Ya, muy bien. ¿Alguien más que nos puede decir qué es deporte? ¿Qué es deporte? Yo, profe. A ver, dime, Naomi. El deporte es un tipo de cultura que nos ayuda a adelgazar, a ponernos fuertes. Sí, puede servir para eso al final. Listo. A ver, ¿quién más nos da otro concepto de deporte? Yo. A ver, dime, José Luis, pero prende tu cámara. Es que yo estoy utilizando desde dos dispositivos. Ay, cierto, José Luis. Ya te dije, pues pon dos dispositivos. Yo te nombro, yo te nombro. Espérame un ratito para saber. José Luis, dos... Hidalgo. Te voy a poner dos. Ahí sí. Oye, José, pero tratarás de solucionar ese problema para que solamente te conectes desde uno, ¿vale? Sí, profe, ya... sí. Tratarás de... ya listo. ¿Qué más? Ahora sí dime, José Luis, perdón. Vamos, dale. Es una actividad física que nos ayuda a ponernos en forma, que se puede hacer en actividades de uno o de un conjunto. Muy bien. ¿De dónde leíste? De mi mente. Ya, muy bien. Ah, chévere. Dime, Matías, otra manera de cómo entiendes tu deporte. ¿Qué es un deporte? Dime. Dame, Matías. Matías Ramírez. Es una actividad que se realiza por salud. También, muy bien. Listo. ¿Alguien más? Justin, ¿tú quieres hablar? ¿Tú quieres hablar? Dime. Sí, profe. Es una actividad física que nos ayuda a tener un cuerpo sano y una mente sano. Ya, muy bien. Pero, por ejemplo, vamos a ese concepto que dijo ahorita Justin. Digamos, ¿usted sabe qué es el sumo? ¿La pelea de sumo? No. ¿No? Sí, yo sí sé, yo sí sé. Yo sí sé. A ver, no diga nada. Levante la mano. ¿No? ¿Quién sabe qué es el sumo? A ver, levante la mano, solo póngame así. ¿Quién no sabe qué es el sumo? ¿Ok? Alto ahí. No importa. Solo quiero ahora, la ventaja de la tecnología, vamos a ocupar muchas cosas. Déjenme parar la grabación. Se deben empujar y el primero que sale, pierde. Exactamente, muy bien. Es un deporte. Pero, por ejemplo, yo pregunto, ¿no? ¿Por qué si uno de los conceptos de deporte, de hacer deporte, es estar sano y tener un buen cuerpo, esos señores son gorditos? No puede ser sus, su, ¿cómo es esto? Puede ser sus músculos también. No, pero una cosa es músculos y otra cosa es, si les viste la contextura de ellos, son grandes y gordos. Les explico por qué. ¿Ok? Vamos primero a deporte. Deporte es una actividad física, sí, la cual tiene un fin y un objetivo, ¿sí? Distinto en cada caso. Hay deportes de contacto, hay deportes de puntuación, ¿sí? Y hay deportes de diversión, ¿de acuerdo? Los de diversión ya se concentran solamente como actividades físicas, recreativas, ¿de acuerdo? Entonces, hacer deporte no implica tener un buen cuerpo, siempre, ¿sí? Hay personas que no tienen un buen cuerpo y hacen deporte, por ejemplo, los deportes paralímpicos, que son los deportes que realizan las personas que tienen discapacidades físicas y por más que hagan deporte, ellos no van a recuperar su tonalidad física normal porque tienen alguna deficiencia, ¿sí? Pero lo practican y lo hacen muy bien. ¿Usted sí sabe que es un deporte paralímpico? No, no, le voy a mostrar algunos, ¿ok? Espérame, déjeme poner pausa. Se fijan. Entonces, ese tipo de cosas son paralímpicos. Pero bueno, entonces, después de que ya entendimos que un deporte es una actividad física, la cual puede ser de contacto o de competencia, ¿sí? O de puntuación, tenemos varios. Yo quiero que usted piense, 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 un deporte que no sea ni fútbol, ni básquet, ni atletismo. Cualquier otro deporte, cualquiera, ni sumo porque ya vimos, ni tenis. Otro, a ver, vamos a ver, déjeme empiezo a grabar. Piense y yo le... Ya, vamos a hacer de cuenta que en la ruleta yo escujo un deporte, el que salga. Y salió fútbol, que no estaba, ¿no? Y yo hago esto, mire, dibujo, uno, dos, tres, dibujo, pam, fútbol. Y dibujo una canchita, un jugador y una pelota. Así sencillito, simple, sin mayor complicación. Listo, ¿está claro? Un dibujo simple. Con que usted entienda, y obviamente se entienda para todos, pues lo hacemos. Vamos ahí. Y me ayudas aplastando, Mateo, aplasta. A la una, a las dos, a las tres. Aplasta la pantalla. Eso ya, ahí está ya moviste. Karate, a ver, dibuje un karateka, dibuje algo que me demuestre que es karate. A ver, puedes incluso hasta dibujar un emoji, qué sé yo. A ver, demuéstreme algo de karate. El primero gana un punto extra. Ya, profe, ya acabé. Ariana ya me mostró. A ver, Ariana, acércale un poquito más. Úchale, no veo. Más a tu izquierda. A tu izquierda. Un palito. Un palito. Ah, un karateka. Bueno, levantaste la pena y con el cintillo de Cobra Kai. Bueno, bueno, ya. Ariana, tienes un punto. ¿Quién más del segundo? A ver, muéstrame otro. Yo, yo, yo. A ver, Justin, déjame ver. Yo, profe. También hicieron. Yo, profe, Valentina Vera. Solo el primero gana, pero está bien. Tenga ahí en mente, no lo borre porque ahí va el siguiente, ¿ok? Vamos con el siguiente. A ver, ¿quién me ayuda a aplastar? ¿Me vas a ayudar a aplastar? Francisco. Francisco, aplasta. Sí, aplasta. Una, dos, tres. Natación. Muéstrame algo de natación. Muéstrame. A ver, ¿qué puede hacer para que usted represente natación? Yo, profe, yo, profe. A ver. Yo, profe, yo, profe. Yo, profe, yo, profe. José Luis, ven. A ver, muéstrame. ¡No! Muéstrame, José Luis. Pero muéstrame más porque no veo, pues. ¿Qué es eso, compadre? No veo. Muéstrame bien. No, profe. Yo, 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 yo. Yo, Valentina me era. Ya, mija, déjame ver. Yo, yo, profe. José Luis no veo. Entonces, Julieta, Ariana, Valentina. Yo, profe, yo. Yo, yo estoy mena. Yo, yo estoy mena. Muy bien. Está bien, yo estoy mena. Positivo. Me gana un punto. Vamos, un punto. A los que les nombré es un puntito extra, ¿ok? vamos, siguiente deporte a ver ayúdame Martín, ayúdame a aplastar una dos, tres hockey a ver hockey, demuéstrame cómo podría hacer el hockey muéstrame, sencillo a ver ya acabé profe, ya acabé a ver Justin Mena Justin, a ver muéstrame hockey, pero no acércale a la cámara acércale a la cámara, que es eso ve ay ay, es un muñequito ya acabé muéstrame excelente está súper bien muy bien Benjamín la chueca y el POC bien Doménica muy bien Francisco eso muy bien excelente, vámonos con el siguiente deporte se me cayó la carnicera recoge pues hijo por favor, yo alguien uno de ustedes está comiendo chicle ya le vi quién es tiene audífonos, pero no quiero decir el nombre así es que pilas con ese chicle ahorita bote por ahí ya sabe quién es, ¿no? jejeje ahí está un puntito menos a mi compañero de audífonos vamos siguiente ay, ya le puse otra cosa ahí va siguiente deporte siguiente deporte ¿quién aplasta? vamos Lisbeth aplasta ah, repetido ese no cuenta ese no cuenta a ver vamos a aplastar ¿quién más me ayuda a aplastar? démosle a alguien Paulette Vicky aplasta una, dos, tres aplasta tenis de mesa listo tenis de mesa muéstrame cómo se hace el tenis de mesa cómo podría ser a ver Morales Dana ganó a ver dale Morales ya está el profe ya está el profe eso Julieta muy bien Dana muy bien Francisco no lo estás haciendo no veo tus trabajos yo ya estoy en mena Mateo ¿con qué estás trabajando y no estás dibujando? Mateo yo ya estoy en mena yo profe muy bien está bien ¿qué parece ¿qué parece tu hijo? profe Valentina espera ya estoy bien ya estoy bien ¿listo? ok excelente muy bien Ariana muy bien Valentina muy bien Matías los dos Matías yo estoy en mena ya te dije porque sí vamos a ir con el siguiente siguiente deporte con este vamos a terminar a ver ¿quién aplasta? Eric aplasta una dos tres caray waterpolo vamos a ver a la una a las dos a las tres waterpolo hágale pero ¿qué es eso? es eso porque no sé que es eso alguien dijo waterpolo entonces tiene que poner waterpolo ¿quién es waterpolo profe? yo creo que ya no importa ya no diga nada ¿estatuas? ¿estatuas? listo quiero que me ponga la manito arriba así al frente ¿quién de ustedes no sabe que es waterpolo? no importa dígame yo no sé la verdad ya tengo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez la mayoría no sabe yo tampoco sé mucho bueno sí sé que es el waterpolo pero les voy a mostrar algo para esto sirve mucho la tecnología muéstrenme todos por favor muéstrenme todos el boli eso muy bien excelente y eso queda ya grabadito tápese la boca Dana ponga la manita en la boca ya sabe bueno por aquí si se debería le dices habla ya se sabe tu cámara por favor ah no ya te vi en dos cámaras ya ya no hay problema ya te vi en otra cámara por tu dibujo me falta mate listo bueno entonces ya tenemos ya tenemos los dibujos miren ya mami a la noche alto ahí ahora ya se acabó la clase chicos escuchen tarea esta es la tarea usted estos dibujitos los va a guardar de acuerdo usted pregunto ya tienen listos ya armaron su su drive para empezar el portafolio anoche voy a hacer una prueba con los blandes mate porque ahorita hermanos no quieren ni que le digan listo bueno ya no importa entonces les comento chicos así Gracias.